Los trabajos en poco más de 300 metros quedó listo para beneficio de las personas que circulan entre pavones y lomas de Cocorí en San Isidro del General. Finalizando lo que es la colocación del asfalto, un tramo muy importante, que pues ya con ese vamos a cerrar un anillo importante de aproximación, desde Loyón, sector aeropuerto, Cocorí, pavones, sector barrio laboratorio y con eso pues ya podemos salir sobre todo ese sector hasta barrio Los Ángeles, hasta el sector de carretera, ruta 2, barrio Los Ángeles. Este es tan igual al equivalente que en su momento pues nos habíamos propuesto de Sinaí, Palmar, Latrochi, que podemos salir hasta repunta hasta el sector de Weber propiamente. Así que con eso pues estamos finalizando pues ese anillo. Esta inversión acá entre Cocorí y pavones es poco más de 70 millones de colones, alrededor de 300 y algo de metros que ya terminan de conectar pues ambos barrios, jurisdicción barrio Lomas de Cocorí con la jurisdicción de barrio Pavones, acá donde nos encontramos. Culminando este proyecto entre pavones y Lomas de Cocorí, ahora en la municipalidad de Pérez Celedón, esperan la adjudicación del esperado proyecto de San Francisco de Asís. Nos queda pues un embudito ahí importante que todavía estamos en espera pronto, esperemos noticias. Se nos dijo pues que en este cierre de mes pues íbamos a tener ya la adjudicación pues ya en firme de lo que es el sector de San Francisco de Asís, Mopbit, con eso podríamos cerrar pues un anillo más completo que va desde Lollón y hasta el Fernando Bolio pues en Palmares y que anhelamos muchísimo y por los vecinos pues del sector de San Francisco de Asís. Durante esta semana también se están haciendo trabajos de bacheo en varias localidades del Cantón. Con labores ordinarias de bacheo propiamente, hoy tenemos una rutita de bacheo que iniciamos acá en el sector de Pavones, de La Pluma, Campo Santo y luego nos estamos movilizando hacia el sector de Cristo Rey, Brasilia y Aeropuerto que es de ahí, mantenimiento recurrente que hacemos en ese sector. El día de ayer hicimos un mantenimiento en el sector de Las Lagunas, un chaleco ahí sobre el camino principal de Lagunas que conecta con Montelindo, un sector ahí complicado que pues requería una mejora en asfalto. Completamos pues con ruta, esperemos en el centro, sector Santa Cecilia, sector de barrio San Luis, Imbu Pedro Pérez, el sector ahí de la escuela, labores normales ordinarias de bacheo. Otra obra que avanza son los cuadrantes en San Rafael de Platanares.